Hola, soy Valeria Escobillana, instructora de Kundalini Yoga y creadora de los programas Mujer Sanidad y Desarrollando Destrezas para Construir Vitalidad que imparto a la Comuna del Bosque. Hoy día quiero compartir contigo una meditación muy especial que nos ayuda a aquietar profundamente las emociones, la sensación de ansiedad también, porque trabaja directamente con el corazón. La meditación se llama Meditación para un Corazón Tranquilo. Entonces, te voy a invitar a que te sientes, ya sea en luces simples de piernas o sobre una silla, endereces completamente tu columna, abriendo el pecho, cierra tus ojos y comienza a respirar lento a largo y profundo por tu nariz, recordando que al inhalar distiendes tu abdomen hacia el frente, ocupando toda tu capacidad respiratoria. Y al exhalar por tu nariz, vacías lentamente el aire hasta finalmente contraer el punto del ombligo hacia la columna. Mantente respirando de esta manera una vez más, trayendo toda tu atención a este presente. Vamos a iniciar la práctica vibrando tres veces, el Adhi Mantra o primer mantra Ong, Namo Gurudev Namo, para alinearlos en una misma energía. Junta tus palmas al centro, inhala profundo por tu nariz, por tu nariz exhala, vuelve y inhala profundo. Exhala, inhala para comenzar. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Inhala profundo. suspende el aire adentro integrando al liberal del mantra conectando con tu sabiduría infinita dentro de tu ser por tu nariz exhala y suavemente abre tus ojos bien, para hacer esta meditación vas a llevar tu mano izquierda al centro del pecho y vas a mantener la mano completamente apoyada en él y paralela al piso tu mano derecha se va a alzar el codo derecho está apoyado en tu costado y vas a hacer guía mudra juntando la yema del índice con el pulgar los otros tres dedos están apuntando al cielo manteniendo tu columna derecha vas a desplazar un poquito el mentón hacia atrás de manera que tu cabeza esté alineada a la columna y vas a mantener tus ojos cerrados con los ojos cerrados vas a realizar el siguiente patrón respiratorio vas a inhalar muy lento, largo y profundo por tus fosas nasales hasta completar tu capacidad luego vas a suspender el aire por dentro cuando haces eso el pecho como que tiende a elevarse un poco y vas a aguantar el aire por dentro el mayor tiempo que te sea posible sin desesperarte luego de eso vas a exhalar por tu nariz muy lento, largo y profundo vaciando todo el aire y una vez que vaciaste todo el aire te vas a quedar sin respirar el mayor tiempo posible que puedas sin desesperarte para volver a iniciar el ciclo te lo voy a mostrar a usted me lo voy a mostrar a usted entonces inhalas profundo suspendes el aire adentro elevando tu pecho sosteniendo el aire el mayor tiempo que sea posible para ti sin desesperarte luego por tu nariz exhalas vaciando todo el aire y te quedas sin respirar para mantener la palma toma la postura entonces lleva tu mano izquierda al centro del pecho tu codo está relajado no necesitas estar así relaja tu codo de costado flexiona tu codo derecho lleva tu palma al frente junta las yemas del índice con el pulgar las otras tres bebas están juntos cierra tus ojos y comienza inhalando lento al aire profundo por tu nariz suspende el aire adentro y manténlo allí el mayor tiempo posible suavemente por tu nariz exhala lento largo profundo y quédate sin respirar y vuelve a comenzar el siguiente ciclo no papi no y y Amén. 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 Bien, por tu nariz inhala profundo y exhala poderosamente por tu nariz, vuelve inhalar profundo y exhala con poder por tu nariz, y última vez inhala profundo, exhala con poder por tu nariz, manteniendo tus ojos cerrados, relaja la postura, lleva tus manos a las rodillas, observa tu momento allí, siente como estás, integrando todos los sonidos externos y manteniéndote en conexión con tu interior, con lo que estás observando y sintiendo, desde este espacio junta tus palmas al centro del pecho en modo de adoración, y vamos a cantar juntos el mantra Sat Nam para terminar la práctica, Sat significa verdadero y Nam identidad, inhala profundo Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam 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 Inhala profundo Suspende el aire adentro Agradece por todo lo que tienes en tu vida Por todas las bendiciones que día a día recibes Suavemente exhala Libera la posición, abre tus ojos Que tengas un rendu su vida Que te puedas sentir durante todo tu trayecto En la jornada conectada, conectada con tu corazón Ruyendo de ese espacio de calma, de confianza De gratitud, de amor Muchas gracias